¡Alaba Kiss! ¡Sí! Adorar, nuestros problemas se irán, su paz ciegará nuestro ser, adorar, adorar. Las puertas del cielo abrirán, Jesús está listo a escuchar, adorar. Cuando hay lluvio sol, Dios está al orar, al orar. Las puertas del cielo abrirán, Jesús está listo a escuchar, adorar. Cuando hay lluvio sol, Dios está al orar. Al orar, las puertas del cielo abrirán, Jesús está listo a escuchar, adorar. Cuando hay lluvio sol, Dios está al orar. Adorar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser, adorar. Gracias. 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 Gracias.